Bueno, por fin vamos al sidebar. Entonces el sidebar lo que va a tener son como dos elementos principales, que sería este primer search box, ¿vale? Y luego el resto de componentes que los tendríamos aquí. En principio, esto podríamos hacerlo con flex, ¿vale? Podríamos hacerlo sin flex, diciendo simplemente que esto y esto están como apilados, ¿de acuerdo? Entonces al estar apilados, pues ya se ponen uno encima del otro, ocupan el 100% del padre y todo eso y no habría ningún problema. Pero si os fijáis, aquí yo estoy haciendo como cuestiones que tienen que ver con jugar con medidas, ¿vale? ¿Por qué? Porque este formulario va a ocupar X y luego lo que me va a interesar es que Messages ocupe el resto, porque a Messages es al cual yo le voy a poner este background que tiene como una especie de tile con una imagen y luego voy a querer que vengan todas las imágenes, o bueno, todos los mensajes dentro, etc. ¿Vale? Entonces si queréis, lo que vamos a ir haciendo es poniéndole una especie de flex, ¿vale? Entonces esto nosotros lo vamos a hacer en sidebar, lo tendríamos aquí y a este sidebar nosotros le podríamos decir, bueno, display flex, ¿vale? Ojo, ¿vale? No queremos que se pongan uno al lado del otro, sino queremos que se pongan en dirección, columna, flex direction, column, ¿vale? Entonces se van a volver a poner uno encima del otro, pero luego nos va a poder utilizar, o sea, lo vamos a poder utilizar para manejar sus medidas bien, ¿vale? Esto lo vamos a dejar de momento aquí y vamos a pasar a maquetar el search box, ¿vale? Entonces nuestro search box, naturalmente que lo que tenemos es una cajita que es el icono, ¿vale? Y otra cajita que es el input. Estas dos cajitas, ¿de acuerdo? No están directamente en search box, ¿vale? Perdona, sí que están directamente, dejadme que repase el html. Aquí tendríamos el search box, efectivamente dentro estaría el form y el form contiene tanto al icono, ¿vale? Como al input, con lo cual el que va a tener el display flex va a ser el form, ¿vale? Display flex, aquí lo tendríamos. Entonces ya estas cajas se ponen una al lado de la otra. Nosotros podríamos decir que este SVG completo a lo mejor tenga un width un poquito más pequeño, de unos 30 píxeles, ¿vale? De modo que veis que ya tiene un tamaño un poco más lógico, podemos hacerlo un poco más pequeño si queremos, de 25 píxeles, ¿vale? Entonces va a estar bien ahí, ¿de acuerdo? Y luego este search box icon, pues ya estaría bien colocado, perfecto, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos este search box input, ¿vale? Entonces, aquí lo primero que vamos a decir es que tengan una line items center, ¿vale? Para que estén centrados. El justify content va a ser flex start, ¿vale? Entonces estaría bien, no habría que poner nada más. Y luego, muy importante, para que estos elementos se centren bien entre sí, ¿vale? Yo lo que haría sería a este decirle que también sea display flex, de modo que veis que lo centra, ¿vale? Y a este también le diría, a este input le diría que también fuera display flex, ¿vale? De modo que quedaría bien centrado, ¿vale? Y luego, por último, a este input quizá yo le diría que tuviera un width del 100%, ¿vale? Para que me ocupe el 100% de la caja que lo contiene, que sería este search box input. Y a este search box input también le diría que tuviera un width 100%, de la manera que va a llegar hasta el final. ¿Veis que entonces esto ya estaría bien maquetado, ¿vale? Y bueno, simplemente os destripo un poco esto, ¿vale? Este display flex con a line item center lo que va a hacer simplemente es que... Este elemento tendría que venir aquí dentro, ¿vale? Para que lo entendamos mejor, ¿vale? Entonces, este display flex, ¿vale? Va a tener estos dos hijos dentro, ¿vale? Entonces, este search box icon y este search box input se van a poner uno al lado del otro y centrados porque tienen este display flex de a line items en el pad, ¿vale? Y luego, ¿por qué has metido este flex y por qué he metido este flex? Bueno, porque si no estuvieran, ¿vale? Entonces este SVG se colocaría un poco como le daría la gana. ¿Veis que se queda como desajustado de cualquier manera? Mira, si yo le pongo un flex, lo que voy a hacer es que esta caja, ¿de acuerdo? Se alinee bien centrada dentro de la caja que la contiene, que sería esta caja un poquito más grande, ¿vale? Entonces, si le meto este flex, ¿vale? Veis que ya se coloca bien, ¿vale? Y exactamente lo mismo, igual que el input, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya lo tendríamos aquí y luego ya lo único que tendríamos que hacer sería empezar a plantearnos que este search box va a tener un poquito de padding, a lo mejor de un REM, ¿vale? Y que el icono va a tener un margin write también a lo mejor de un REM, ¿vale? Entonces, ya estaría todo bien colocado. ¿Que un REM nos parece demasiado? Bueno, pues ya lo iríamos ajustando y diríamos que a lo mejor tiene .3 REM o lo que queramos, ¿vale? Pero ya estos ajustes los haríamos a posteriori. Recomiendo siempre hacerlos a posteriori, ¿por qué? Porque no nos estamos pegando con los espaciados antes de haber colocado las cosas. Lo primero que me interesa es colocar bien las cosas, ¿vale? Y una vez que las cosas estén colocadas, ya voy haciendo pequeños tweaks, es decir, pequeños cambios, ¿de acuerdo? En las cosas que necesite, ¿vale? O en los estilos o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, este elemento ya estaría bien. Quizá yo dejaría un poquito de padding por arriba, un poquito más, en plan .75 REM, ¿vale? En el formulario para que tenga un poco más de espacio y ya estaría, ¿vale? Y ahora nos vamos a meter con los mensajes. Entonces, en el siguiente vídeo, vemos los mensajes.